Bendita sea la Santa e Individida Trinidad, que todas las cosas cría y gobierna ahora y siempre, por infinitos siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oración. Oh, impotente y serpitero Dios, que te dignaste revelar a tus siervos en la confesión de la verdadera fe, la gloria de tu eterna Trinidad, y que adoras en la unidad de tu augusta majestad. Te rogamos, Señor, que por la firmeza de esta misma fe, nos veamos siempre libres de todas las adversidades y peligros. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento del Altar y la Purísima Concepción de María Santísima, Señora nuestra concebida sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser natural. Amén. De precación devota a la Beatísima Trinidad, Padre Eterno, Onipotente Dios. Toda criatura te ame y te glorifique. Verbo Divino, Inmenso Dios. Toda criatura te ame y te glorifique. Espíritu Santo e Infinito Dios. Toda criatura te ame y te glorifique. Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero. Toda criatura te ame y te glorifique. Rey de los cielos, inmortal e invisible. Toda criatura te ame y te glorifique. Creador, Conservador y Gobernador de todo lo creado. Toda criatura te ame y te glorifique. Vida nuestra en quien, de quien y por quien vivimos. Toda criatura te ame y te glorifique. Vida divina y una en tres personas. Toda criatura te ame y te glorifique. Cielo divino de excelsitud majestuosa. Toda criatura te ame y te glorifique. Cielo supremo del cielo oculto a los hombres. Toda criatura te ame y te glorifique. Manjar divino de los ángeles. Toda criatura te ame y te glorifique. Hermoso iris arco de clemencia. Toda criatura te ame y te glorifique. Luz primera y triduana que al mundo ilustra. Toda criatura te ame y te glorifique. De todo mal de alma y cuerpo. Libranos, Trino Señor. De vuestra ira y enojo de la repentina y de improvista muerte. Libranos, Trino Señor. De las acechanzas y cercanías del demonio. Libranos, Trino Señor. Del espíritu de su honestidad y su gestión. Libranos, Trino Señor. De la concupiscencia de la carne. Libranos, Trino Señor. De toda ira, odio y mala voluntad. Libranos, Trino Señor. De las plagas, de pestes, hambre, guerra y terremoto. Libranos, Trino Señor. De tempestades en el mar o en la tierra. Libranos, Trino Señor. De enemigos de la fe católica. Libranos, Trino Señor. De nuestros enemigos y sus maquinaciones. Libranos, Trino Señor. De la muerte eterna. Libranos, Trino Señor. Por tu unidad y trinidad y trinidad en unidad. Te rogamos, óyenos. Por la igualdad esencial de vuestras personas. Te rogamos, óyenos. Por la alteza del misterio de vuestra Trinidad. Te rogamos, óyenos. Por el inefable nombre de vuestra Trinidad. Te rogamos, óyenos. Por lo portentoso de vuestro nombre, uno y trino. Te rogamos, óyenos. Por lo mucho que os agradan las almas que son devotas de vuestra Santísima Trinidad. Te rogamos, óyenos. Por el gran amor con que libráis de males a los pueblos donde hay algún devoto de tu Trinidad amable. Te rogamos, óyenos. Por la virtud divina que los devotos de vuestra Trinidad Santísima reconocen los demonios contra sí. Te rogamos, óyenos. Nosotros pecadores. Te rogamos, óyenos. Que acertemos a resistir al demonio con las armas de la devoción de tu Trinidad. Te rogamos, óyenos. Que hermoséis cada día más con los coloridos de vuestras gracias, vuestra imagen que está en nuestras almas. Te rogamos, óyenos. Para los devotos de vuestra Trinidad inefable. Te rogamos, óyenos. Que al confesar nosotros el misterio de vuestra Trinidad se destruyan los errores de los fieles. Te rogamos, óyenos. Que todas las almas del purgatorio gocen mucho refrigerio en virtud del misterio de vuestra Trinidad. Te rogamos, óyenos. Que os dignéis oírnos por vuestra piedad. Te rogamos, óyenos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte a Ti en nuestros hermanos y hermanas. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír las invocaciones de quien tiene hambre, frío, miedo y de quien está oprimido. Abre nuestro corazón, Señor, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros como Tú nos amas. Danos otra vez Tu Espíritu, Señor, para que nos volvamos un solo corazón y una sola alma en Tu nombre. Así sea. Amén. Santísima Trinidad, que Dios inmortal, la sentencia está quitada y revocada. La cruz de Jesucristo que venció y vencerá. El Río María Santísima que murió, en ella nos defenderá. Mi humilio ante Ti, Virgen Santísima, si en este día hubiera la mala sentencia dada contra mí, contra mi familia, contra este lugar. Por Ti, Virgen Santísima, si ay Sygría это revocada. Por el Espíritu Santo, se ha suplicado. Dios, oh Padre eterno, guardes esta casa. Dios, oh Padre, nos guarda nuestro cuerpo y nuestra alma para la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría tabernáculo, el divino conocimiento, luz del cielo en oscuro, en el sello, hoy, mañana y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y es María concebida sin pecado original, y su esposo San José por toda la eternidad. Amén. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza el Rosario, nunca le falta lo necesario. Y un mundo que reza, es un mundo en paz. Nos encontramos en el Rosario de San Parados, aquí, con una nueva experiencia, que es lo que es el Trisagio, que es, bueno, como católico, solamente una vez lo había escuchado, y fue la misma familia, la familia de Adiel, a la cual agradezco el gesto de haberme permitido hacer este video. Entonces, bueno, es un video más que todo informativo, más que todo de tradición, un video de tradición de lo que es el Trisagio, que es muy poco conocido en Costa Rica, y, bueno, en general, porque es una oración que es muy antigua, pero muy poco conocida actualmente. Bueno, nos encontramos, ¿el Rosario de qué es esto? ¿El Rosario de? ¿El Rosario de? ¿El Rosario de San Parados? Hay que hacer un ofrecimiento antes de empezar el Trisagio, digamos. ¿Y usted está proponiendo qué? ¿Usted lo haga? Digo, con mucho gusto. ¿Y cómo se hace? ¿Normal o fresco? Para que yo le repare una buena novia, dígame. Y mañana una buena esposa clarecida. Para que yo le repare una buena novia, dígame. Y mañana... Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos.